Ay, acá en el marido. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Espectacular. Conteme. ¿Cómo sabés si probamos la torta ruta? Ah, todavía no la probaron. No, todavía no, recién llegamos. ¿Y cuánto sale la torta? No, es barata. ¿Sí? 30 pesos. Ah, 30 pesos, sí. Más barata que hacerla. Sí, seguro, sí. Aparte es más difícil. No, aparte no lo hace cualquiera. No, lo hacen ellos. No, no. Hay que saber hacerlo. Seguro. ¿Su especialidad cuál es? Eh... ¿De tortas? Un montón de cosas. ¿O un asadito? También, sí. Bueno, muchísimas gracias. Que la disfruten. Por favor, gracias a ustedes. Acá seguimos recorriendo. Estamos en un puestito con Mirta. Norma, Norma. ¡Ah, Norma! La señora de las tortas fritas. Ella. Nosotros hacemos las tortas fritas. Allá está mi marido cocinando las tortas fritas. ¿Y cómo va la venta? Bien, bien. A pesar del día va todo bien, sí. Muy bien. A ver, ¿cómo son las tortas fritas? ¿Qué forma tienen? ¿Cómo? ¿Qué forma tienen las tortas fritas? Un rectángulo y cortado por la mitad. Ah, y esa es la forma. Como un rombo, como un rombo. Ah, bueno. Sí. A ver, muéstrame alguna. Acá nos está mostrando. ¡Qué bueno! Yo pensé que eran redondas. No, sí hay redondas. Hay muchas clases de tortas fritas. Estas son de bicarbonato. ¿Y qué más tienen en su masa? La masa es harina, azúcar, un poquito de sal, huevo, crema, leche. Nada más. Salen riquísimas. A veces nunca salen igual, pero bueno. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, señora? Cuénteme, ¿qué va a comprar? ¿No va a comprar nada? Sí, ella ya compró todo. ¿Qué compró? A ver. No, no, no. Estoy eligiendo. Está eligiendo. Hay que llevarla al marido, me parece. Sí, está esperándome. ¿Con el mate? Sí, sí. A ver, ¿qué fue lo que más te gustó? Me llamaron la atención las galletitas de cereales. Ay, qué bueno. Sí, esas son como especiales, ¿no? No sé qué me preguntan. Te vi que estabas allá con un tecito, la torta. ¿Qué tal? A ver, contame. Rico, el día ideal para un chocolate. Está bueno. ¿No engorda? Mazo. Nadie tal, la hacemos mañana, lunes. Como no puedo, como no puedo. ¿Cómo va? ¿Por qué? No, Nacho. La señora, más allá de las tortas, bueno, tiene un negocio muy hermoso de ropa de cuero, setamársico. Contame, en esta época, ¿cómo van? Bien, muy bien. Bueno, ahora que viene el frío, estamos preparando y esperando que el público se acerque. Es la mejor época, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Está bueno. Está bueno. ¿Quién compra más, la mujer o el varón va y elige para su señora? No, no. Las mujeres movemos el mundo. O sea que, señora, y sí, manejamos la billetera del marido, tenemos... Claro, 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 que es así. Las esperamos a todas, ¿no es cierto? Sí, ¿cómo? ¿Dónde? Setamársico en Necochea 2475. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y acá seguimos recorriendo. Vamos a ver al cocinero de las tortas fritas. Buenas tardes. Buenas tardes. La señora, acá la señora. ¿Quién va a ver? Bueno, ¿usted la está cocinando, la señora? No, yo lo estoy colaborando. ¿Usted colabora? ¿Cómo se llama, señora? Se llama Marta. ¿Marta, es de acá de la colonia? No, soy de la barria. Ah. Soy la mamá de Martín Pevay. Capaz que lo conocen. Ay, no, no sé, discúlpenme. A ver, cuéntenme un poquito. No, yo integro el grupo de danza de adultos y cuando hay una cosa así colaboramos. Ah, muy bien. No, no, soy de torta, no, porque yo colaboro, bailo y todo, pero nada más. Bueno, y de paso hace las tortas fritas. Sí, de paso les ayudo. Y comemos un poquito. Y comemos y pasamos lindo y nos divertimos y hacemos de todo. Bueno. ¿Qué le estás poniendo? ¿Azúcar? Azúcar, porque cuando sale calentita, acá la dueña de que sabe todo, hay que ponerle azúcar. Le dio la instrucción. Sí. Vos ponés azúcar, así que yo me dedico. Sí, dedíquese al azúcar. Muy bien. Y a ver, acá vamos a estar friendo. Muy buenas tardes, acá el marido de la señora. ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Ricardo. Ricardo, cuénteme. ¿Hace muchos años que hace tortas fritas? Sí, nos cuento. Sí, gracias. Es que se casó, me parece. Sí, sí, sí. Y ahora estoy con todas estas plagas juntos ahora. Sí, me está rodeado. Rodeado, rodeado. Pero tenemos acá a la abuela que... Pero la abuela se me fue. Sí, es la abuela, es la abuela. ¿Tuya? La abuela del ballet. La abuela del ballet. Para todos ustedes la abuela del ballet que es la que pone el azúcar. Y a ver, dígame, ¿cuántos así por hoy ya tira? Dos docenas más o menos. Más o menos dos docenas. ¿Y cuántas va haciendo hasta ahora? Sí, no sé, pero ¿cuánto, Marta? No, no. ¿Cuántas prepararon? Preparamos 40 kilos de harina. Impresionante. ¿Y cuántas ya llevan vendidas? Sí, no sabemos, porque como el día estaba feo, no sacamos, todavía tenemos, ¿no? No sé si vendimos la mitad. ¿Mañana siguen vendiendo? ¿La gente puede venir? No, mañana no. No, no. Pero creo que sí. ¿En ningún lugar, digamos, por si les sobran? No, porque se frisa la masa. Ah, qué bueno. Puede frisar y el domingo que viene la siguen vendiendo. Ah, genial. Bueno, volveremos por las dudas. Vuelvan, vuelvan. Bueno, muchísimas gracias y acá nos despedimos de ustedes con la señora de la danza. Con la abuela. Ah, con la abuela. Y hay acá una pregunta que alguien me está diciendo, y viene de un hombre acá. ¿Usted se quema las manos? No. ¿Friendo o no? No. Ah, qué bueno. No, no. ¿No salta el aceite caliente? No, 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 no. Ah, bueno. Salta si le echa agua o algo, pero si no, no. Solamente es aceite. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Respuesta contestada. Gracias. Bueno. Y acá, muy amablemente, nos han regalado dos tortas fritas. Una para Ignacio y otra para mí. Ahora les vamos a decir qué tan ricas están. Gracias. Muy amable.